Y ahora tenemos muchos temas, mucha música Los pueblos son muchos de tierra caliente De Michoacán y Guerrero Quiero mencionarles a muchas personas Que saben mover dinero Como lo consiguen y a muchos lo saben Así que no es un secreto Hablaré de ranchos nacido en el pozo Con el reme respetado Coyuca, Pinocho, Pinocho y Bolas Costa y Valfre, Maldonado Y en Santa Teresa, Buenos Aires, Lando y Choló Juanpa, Pastillas, Camacho El joven jurado de Cuadrilla Nueva De Arroyo Grande Conozcan como al MSI, Teo Santana Rampe Rica y otras moscas, Chimpa Con el mimo, Tacuachi y el Gener Martín, Cholo y más personas El dios y dos claros Cuida bien el terreno Al sienta mi hermano El donado Al pendiente, el Kevin Meja, Meleiteo A Chegar y más muchachos En los chuecos derechos Serios caballeros Compachema en su trabajo Compá, Marcos Silva Y le doy para nonas Don Eli, Beto, su hermano Otro el compa, Junior, Tacón y el Frijol El Mimilla es mencionado Compá, niño de oro Y mi compita J.D. Y a Chaguales olvidarlo Me voy pa' Pineda Me siento contento Porque hay muchas amistades Uriel con el bando El Junior y el Pablo También Don Franco, Tavares Pollo, Prieto y Orbe Lencho de Patambo Los cuates Pelón y Rame Brinco otro pueblito Muy cerca del río Por ahí se encuentra La palga con Pacha Camel Y el compa Chayán El gran señor Chepe Cañas Con parrabanito Y de paso pataré Saludo a Gaby Santana Voy a Michoacán Y paso por Turicción La Tachuela, Arturo y Bolas Chico, Jaramillo Sánchez y el Chaparrón En Huétamo hay más personas La Chata y el Flaco La Lodi, Ablo y Junior S.S.S. ya ha hecho historia Me voy pa' mi pueblo Mas no me despido Yo aquí sigo en el ambiente Ganando una banda Guitarras norteños Junto con toda mi gente Les mando un saludo Para los carnales Y arriba tierra caliente En las de puño y letra Diego Es que no te viste Comparido Nosotros Simplemente